Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo tutorial del ciclo Aprovecha al Máximo Volcana. Si recién están ingresando al mundo del trabajo remoto, puede ser que sientan cierta inseguridad o incluso desconfianza en trabajar con profesionales que físicamente están lejos de ustedes. Justamente por eso es que armamos este video para presentarles una herramienta que desarrollamos en Volcana que los va a ayudar a ustedes como clientes a darle seguimiento al trabajo de los profesionales que contratan a través de la plataforma. ¿Y de qué estamos hablando? Del Volcana Time Report. El Volcana Time Report es un software que el profesional instala y utiliza para marcar tarjeta, entre comillas. Y el programa básicamente lo que hace es registrar el periodo en que el profesional trabajó en cada tarea y saca capturas de pantalla de tiempo en tiempo para que puedan visualizar en su diario de trabajo los avances que hizo el profesional hora por hora. Esto los ayuda a darle seguimiento al ritmo de progreso de su proyecto y además estar pendientes de la calidad de las entregas del profesional. De esta manera ustedes como clientes ganan más confianza a la hora de evaluar y aprobar las horas trabajadas. El funcionamiento del Volcana Time Report es súper simple y vamos a mostrarles ya mismo de qué se trata. El profesional cuando comienza a trabajar va a abrir el programa, se va a loguear en WorkCana ingresando su mail y contraseña y paso siguiente va a escoger en qué proyecto por hora va a trabajar en ese momento. Una vez seleccionado el proyecto, el profesional va a describir la tarea que va a desempeñar durante ese periodo y va a accionar el registro de horas. En ese momento el tiempo comienza a contar y el programa empieza a sacar capturas de pantalla periódicamente. Cuando el profesional necesite hacer un intervalo bastará con hacer clic en la taza de café y en ese momento el contador y la captura de pantalla se pausan hasta que el profesional accione el registro nuevamente. Una vez terminada esa tarea, el profesional hace clic en terminar tarea y el registro hecho por el WorkCana Time Report es enviado junto con las capturas de pantalla para su diario de trabajo. Súper útil, ¿verdad? Ustedes como clientes pueden solicitarle al profesional contratado que descargue el programa desde el footer de nuestro sitio web, en la columna Otros, clickeando en WorkCana Time Report. Ahí entonces va a poder bajarse el WorkCana Time Tracker para Windows, para Mac y para Linux. Si les gustó esta herramienta pero aún no están trabajando con freelancers, no se preocupen. El WorkCana Time Report está a su disposición para el momento en que publiquen su próximo proyecto. Inclusive pueden incluir en la descripción de ese proyecto que desean utilizar el WorkCana Time Report para el reporte de horas. De esta manera el profesional que aún no esté familiarizado con la herramienta podrá descargarse el programita y en nuestro centro de ayuda encontrará las informaciones necesarias para usar el WorkCana Time Report sin inconvenientes. Como pudieron ver, el Time Report es una herramienta súper útil y súper fácil de usar, pero así todo quizás les haya quedado alguna duda. No se preocupen porque en ese caso en nuestro blog y en nuestro centro de ayuda encuentran todos los tips e informaciones sobre cómo utilizar el WorkCana Time Report para darle seguimiento al trabajo del talento freelance que hayan contratado para su proyecto. En caso de que prefieran una atención más personalizada, basta contactar a su gerente de cuenta o escribirnos al mail soporte arroba workcana punto com. ¿Les gustó el video? Entonces los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir las actualizaciones sobre cada nuevo tutorial que publicamos. Así van a poder estar al tanto de todo lo que WorkCana tiene para ofrecerles para su negocio. Muchas gracias por asistir a un nuevo tutorial y nos vemos en el próximo.